Buenos días, Eloy. Gracias por todo. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Todo bien por aquí? ¿Cómo están ustedes? Cuéntanos, Eloy, de las restricciones a propósito de la celebración de esa burbuja en Puerto Rico. No se puede hacer nada, aparentemente. Incluso yo le pregunté a Melvin López que ni después de que se acabe el torneo, mañana mismo. Sí. Bueno, las restricciones son bastante estrictas aquí, porque no podemos salir a ningún lado. En la habitación siempre, si vamos en el elevador y hay otra delegación, no podemos entrar a ese elevador. Tenemos que esperar que esté vacío. Y para el día después del juego, no podemos salir tampoco hasta el domingo, a menos que uno se transfiera a otro hotel. Para uno poder conocer a él. Eloy, y eso le agrega presión a lo que es el desempeño del atleta en la cancha. No, depende si uno viene enfocado a lo que uno viene, ya uno viene enfocado, que es a jugar contra Isla Virgen. Estábano pautuado también para jugar con Cuba, pero hay problemas con Cuba, con El Visado. Ahora tenemos la mente solamente en Isla Virgen. Eloy, en los últimos años tú no te has faltado un compromiso con la Selección Nacional de Baloncesto. ¿Qué es lo que tú sientes como ser humano, como dominicano, cuando te pones esa camiseta? ¿Y cuál es el compromiso? ¿Cómo tú lees el compromiso tuyo con el país? Bueno, ese compromiso yo creo que yo lo llevo desde pequeño, desde cuando yo comencé a jugar al baloncesto. Yo me puse en mi mente, mi gole es llegar a la Selección, representar a mi país. Ya yo creo que yo lo he hecho bastante bien con todo lo que yo he hecho ahora mismo. Yo creo que esa meta ya yo la rompí, que ya yo era esa, pero ahora mismo yo estoy muy orgulloso de estar aquí representando el país. No coger nada así de como de sin ganas, porque ya yo pasé una cosa ahora mismo, como la lesión que estuve en la última ventana, ya yo no sabía si yo podía jugar o no, porque había un problema muy grave, pero gracias a Dios yo estoy bien. Eloy, saludos Jansen de este lado y precisamente bien, gracias a Dios para hacer tenerte aquí en Mañana Deportiva. De eso iba a preguntar, ¿cómo fue la lesión? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué tanto te preocupaste? ¿Y la rehabilitación? Bueno, al principio todo el mundo creía que era como una mentira y todo eso, porque era de cuello, ya yo había tenido de que como las dos fight times antideportivas y dijeron, ah, bueno, eso es sí, pero cuando me tomaron la placa, cuando fuimos al centro médico, ¿eso fue allá en Punta Cana? En Punta Cana, sí. Tuve una pequeña tirón en la parte del cuello que se llama T2, T3 y eso. Estaba no pensando solamente eso, pero ya cuando iba avanzando el tiempo, yo comencé como a entrenar y cuando comencé a entrenar no podía brincar. Cuando brinqué, se me bloqueó la cabeza, como se me se rotó. ¿Cómo pasó? Sí. Y ahí tuve que ir buscar otras opciones. Me dijeron que era algo de cerebro, tenía una conducción. Y tenía como sangre acumulada. Eso era lo que tenía. ¿En el cerebro? En el cerebro, sí. ¡Guau! Era una conmoción. O sea, lo que se conoce como un concussion en inglés. Sí, un concussion. ¿Y tú tenías sangre acumulada? Sí, eso era lo que salía en la placa que tenía, en todas las resonancias que me hicieron. ¿Y cómo entonces? ¿Cuál fue el pronóstico? ¿Cómo te recuperaste? No. ¿Oraciones? ¿Medicina? ¿Un milagro? ¿Cómo fue? No, descanso después fue porque ya yo había tenido una cuando estaba con Los Ángeles, de la Gili de Los Ángeles. Me pasó una que yo duré también como un mes. Pero yo no sabía, yo nada más creía que era el cuello ahora mismo. Pero eso fue descanso, terapia, porque había como unos nebios blandos que no le llegaban todo el mundo con los masajes. cuando fui a un especialista en la capital también, me dijo que tengo que usar esa máscara, la de los tejidos blancos, para que me trabajara muchas cosas que no pueden tocar. ¿Te recuperaste ya todo bien? Sí, yo estuve 100% bien ya, gracias a Dios. ¿Haciste esa recuperación en República Dominicana o te fuiste a Estados Unidos porque yo te vi en Los Ángeles entrenando, me parece? No, no, yo estaba ahí en Santiago. Yo tengo un buen masajito y eso, José, yo creo que me ayudó bastante también. Y el doctor de las rosas en la capital, yo creo que me ayudó mucho. Eloy, quisiera que nos dijeras por favor, en la pasada ventana, tú estabas bien lejos que nos recuerdes el trayecto para llegar cuántas horas los vuelos y nos llegó la información de que tú tuviste un tema con tu equipo de esa liga. ¿Cómo se resolvió eso? ¿En qué quedó? Todavía estamos en eso. Bueno, el trayecto fue bastante largo, yo creo. Bueno, no tan largo porque nosotros buscamos todas las vueltas para que se hiciera más corto todos esos vuelos, pero el viaje fue de Irán, a Gatar, a Nueva York, a Santiago. ¿Y de Santiago a Punta Cana? No, yo vine a Santiago primero, duré como dos días con mi hijo. ¿Y después a Punta Cana? Sí. ¿Pero eso fue como dos días volando sin parar? No, no, buscamos uno que era con poca duración en la escala, que eran como de tres horas. El que más duró fue como en Nueva York, que fue como seis horas que duré. Muchas restricciones, me imagino, con todo el coronavirus y eso, ¿verdad? Sí, para yo salir tenía que durar como, esperar el pasaporte mío en Irán como por tres días para que me lo dieran, porque ellos se quedan con ellos también. ¿Y en qué quedó eso allá con el equipo de Irán? ¿Qué resolvieron? ¿Hay un tema legal? ¿Qué hay ahí? Bueno, ahora mismo la Federación y Uribe me están ayudando en eso porque ellos no me quieren dar la transferencia ya que ellos no necesitaban mi servicio porque ellos creían que yo estaba mintiendo sobre eso. Le entregamos todos los reportes médicos y ahora ellos me mandaron una carta de terminación, yo la firmé pero ellos no y hace ya eso húmedo hace y estamos esperando eso. Ahora yo no sé qué opciones va a tomar la FIBA sobre eso pero con el seguro de FIBA yo creo que todo va a salir bien. ¿Hay mucho dinero envuelto en esa situación? Bueno, por parte de FIBA sí porque ellos me tienen que cubrir el contrato que yo tenía y ahora como el equipo no me quiere para atrás y no me quiere ni soltar ahí ese problema que estamos peleando que no se sabe dónde vamos a parar con FIBA y eso. Pero es un contrato bueno el hoy o sea ahí más o menos uno puede vivir con eso. Ok, ok. El hoy es pajo perfil así como tú lo ves tú no lo ves ruido nunca. El hoy es de su familia su hijo su esposa su piscina y entrenar ese es el hoy Vargas el hoy mira volviendo al tema de la identificación con la chaqueta nacional ¿cuándo te llega esa esa intención ese deber ese derecho patriótico ¿cuándo te llega esa identificación con la selección nacional? ¿Tú viste algún jugador vistiendo la camiseta y tú dijiste cuando niño mira si yo llego yo quiero ser como él ¿cómo llegó eso? ¿cuál fue esa relación en la narrativa en la relación mejor dicho? Bueno yo siempre veía a Yamaico en Moca yo iba a todos los juegos de Moca y yo veía siempre a Yamaico andaba con él hasta el bulto le cargaba me daba un par de cocotazos ya tú puedes ver y de ahí yo me llevé de eso quería jugar en la selección yo creo que eso fue la motivación mía viendo a Yamaico jugando en Moca ¿tú le cargaba el bulto a Yamaico Martínez? Sí me daba un par de cocotazos ya tú puedes ver yo como 12 años y media libra ¿tú crees que tus colegas la mayoría de tus colegas se identifican tanto como tú con la selección nacional de baloncesto o para ellos no es un asunto serio? No yo creo que yo creo que debe de ser serio ya que ellos están representando siempre su país todo el mundo necesita representar su país yo creo que es un orgullo para uno representarse uno mismo su familia y todo y su barrio tú sabes como que uno viene siempre de barrio uno tiene que representar eso cada vez que uno llega este es el mío pero eso es un orgullo para uno siempre representar el país de uno porque cuando uno salga de ahí la bandera siempre está en alta Eloy en el caso de las nuevas integraciones que ha tenido la selección ¿cómo has visto tus nuevos compañeros cómo has visto el entorno? ¿qué tal ha sido todo? Bueno entonces muchachos jóvenes yo creo que he visto a Mike Torres bastante bien yo creo que es un un plemer que de pura desaposición yo creo que nos va a ayudar bastante ahora vamos a ver si podemos mantenerlo siempre aquí en la selección que sería bueno Antonio Peña con un buen físico yo creo que eso nos ayudaría bastante también que puede jugar la 3 la 4 y Jan Montero ya saben que tiene un futuro muy grande por delante Eloy finalmente de mi parte porque tienes compromiso en República Dominicana se está activando el baloncesto ya Santiago comienza su torneo ya el distrito comienza su torneo prácticamente en abril tú que has sido un protector de tu clase de tus compañeros cómo cómo ves eso cómo ves eso y si va a participar en el torneo de Santiago yo lo veo muy bien ahora porque tú sabes como esta pandemia ya esto va para un año yo creo que se paró hay muchos jóvenes que no han comido desde ese entonces ahora yo creo que es una gran oportunidad para que que mienten y cojan las cosas con profesionalidad de tratar de ahorrar su dinero y todo eso cuando juegan en los torneos aprovechen las oportunidades ahora ya que le están dando como quien dice una segunda oportunidad porque uno no sabía dónde esto iba a separar yo creo que la federación y el ministro como quien sea que está ayudando en el deporte ahora mismo yo creo que se merece un buen aplauso porque hay mucha gente que nos está comiendo y muchos jugadores y yo creo que eso es bastante bien en lo de Santiago ahora mismo yo no puedo decir nada porque como te dije yo no tengo transferencia yo no puedo sin esa transferencia yo no puedo jugar nada no puedo comunicarte nada con treta Eloy sabemos que esa situación se da porque viniste a representar a tu país o sea jugando en Punta Cana no te ha pasado eso por la cabeza no has tenido segundos pensamientos con eso lo tomas normal o sea conforme que viniste a jugar por tu país y si vuelve a pasar lo hace de nuevo claro porque ahora mismo yo estoy aquí de nuevo si eso pasa ya eso es cosa de Dios de destino como quien dice porque pero ahora mismo yo tengo que aprovechar lo máximo que me dio como quien dice otra oportunidad de volver a jugar ya que yo he tenido varias lesiones pero esta me asustó bastante pero si vuelvo otra vez y me dan la oportunidad yo vuelvo y sigo ok donde cuando termine el compromiso te vas para donde ahora de Puerto Rico va a Santiago a Estados Unidos donde vas a Santiago ¿tú vives en Santiago o vives en Estados Unidos? en la A2 pero yo paro más en Santiago es más tranquilo para nosotros porque estamos ahí trancados como quien dice también tiene su casa con una piscinita Jansen una señora que cocina buena que cocina buena ¿cómo? eso es bueno eso es bueno que Eloy sirva de ejemplo de que no es ganar mucho sino saber administrar su dinero y como él dijo a mí me encantó esa parte que él dijo lo felicito de que carmienten las personas que viven botando su dinero que se lo ganan su dado y que piensen en un futuro eso está bien yo estoy de acuerdo con ese mensaje de Eloy y si él está económicamente tranquilo como él dijo dan para comer yo me lo felicito porque al final esa es la meta y el baloncesto tiene fecha de cierre la vida va a continuar Antonio que no me dé tanta payola gracias eso está bien Eloy te felicitamos eso está bien eso es un buen tiempo es lo que quiere que ir a la piscina Eloy de nuevo bueno Eloy muchas gracias de verdad sabemos que tiene compromisos con la selección buena suerte frente a Islas Vírgenes como viste Islas Vírgenes ya tienen el scouting bueno el juego que ellos jugaron anoche contra Canadá yo creo que ellos se vieron bastante bien yo creo que es el mejor juego que yo he visto que ellos han jugado como en conjunto ahora vamos nosotros ahora enfocarnos contra ellos para para agarrar la clasificación mañana mismo con Dios me vi bueno Eloy muchas gracias de verdad de parte de todos los staff de Mañana Deportiva un honor tenerte aquí gracias gracias a ti gracias Eloy bien era Eloy Vargas Camacho pues centro titular de la selección nacional de baloncesto quien nos acompañó durante casi 15 minutos Eloy pues como ya ustedes escucharon un tipo bien plantado Jansen mentalmente